Buenas noches Este es el cuarto directo o stream de Destiny 2, en particular la última expansión, Beyond Light De hecho terminando esto ya no creo que haya más, pues digo el contenido me enfocaré en algún otro juego Lo único que queda pendiente realmente de Destiny 2 terminando la campaña de Beyond Light Pues son lo que se llama la temporada, esta nueva temporada Season of the Chosen La cual la verdad ha tenido excelentes críticas, no solamente de los expertos sino de los fans Los fans están muy contentos con el desarrollo de la historia y de todo esto Bueno, buenas noches bebé Hola mi amor Bueno, me voy a ir a la torre porque quiero ir a buscar una nave Que de hecho mi titán le va a prestar su nave a mi hechicero Porque la verdad es una nave padrísima que se obtiene Es una nave exótica que se obtiene como recompensa aleatoria Digo, no, no, he hecho esa misión como 5 veces y es la primera vez que me sale Que es este, los Radborn Supongo que en español lo traducirán como los nacidos en la ira o algo así Entonces hay uno, el gran este, el villano final, como se llama este El gran celebrante de High Celebrant Es una misión mucho más extensa de lo que es la cacería de Radborn normal Y entonces de manera aleatoria puede caerte, tocarte Y cuando termines esa misión Te puede tocar el 4th mark o el marca 4 Entonces solamente estoy viniendo a la torre Aunque según esto, wow Veo que tengo algunos engrams o cosas pendientes Checking now Ok, parece que tenía yo Ah mira, una bola violeta Sí, está simpática Pero bueno, voy a ver que Que tiene para mí el maestro Rahul Uh, una engrama con un Con guanteletes Nivel 1302 Que más tengo pendiente Ah, la nave La nave es en mi bóveda, lo tengo que ver Para empezar tengo que ver si tengo espacio Porque si no tengo espacio Ups, no, no hay espacio Tendré que disponer, o sea, tendré que enviar a la bóveda algo más Ok, creo que Vamos a enviar esta La verdad no me termina, Azul Blade no me termina de convencer Y Star Devil Predator Eh, no era lo que yo esperaba realmente Así que goodbye Y hacemos espacio entonces para mí A ver, a ver, a ver, ahí está The Force Bark Esta es la buena La verdad es que está espectacular Es una nave exótica Y de hecho creo que también Eh, mandé aquí Una, una de estos Aunque tampoco sé si tengo espacio Esa es la cuestión Sí, mejor revisamos Porque si no, no tiene ni caso Bueno, me queda espacio para uno Pero fíjense, este, este sí me gusta Este que tengo acá Sí, no creo que la voy a conservar No tiene que ver El Calypso Bueno, eso quiere decir que entonces Ya todo Tengo lo que necesito Le invité a mi Camarada y Amigo y gran guardián Este, Frank Niddy Para que me acompañara hoy Pero pues bueno Parece que no No lo veo conectado Me estuvo diciendo que Tuvo mucho trabajo Las semanas anteriores Además de que se cruzó El cumpleaños de su esposa Y su cumpleaños Entonces bueno Y tampoco lo veo acá Este, veo que está Oasis Pero pues No están jugando Destiny Están jugando otra cosa Los que están jugando Destiny Son de esta lista Pero bueno Bueno parece que ya estoy listo Pero guay Si solito Si va a ser Un poquito más difícil El avanzar Cuando estoy con ellos Que me ayudan Que son mi backup No hombre Acabamos las misiones Pero rapidísimo A ver si tengo Disponibilidad Ahí está Este es el bueno El High Celebrant Cuando cazamos a este A este bicho La recompensa puede ser The Fourth Mark Entre otras armas Entre otros exóticos ¿No? Pero bueno Eso no es lo que voy a hacer hoy Hoy necesito Buscar Lo que es Esto Beyond Light Elimina a Bakris The Adamantine Y Se dispersen Los demonios Que es una casa No es que sean demonios Así se llaman La casa De los Fallen Los Fallen Se dividen en casas Entonces La casa The House of Devils Entonces necesito Ir a este sector Perdido Exodus Garden 2A Lost Sector In The Divide Lo marco Y entonces Al estar marcado Pues ya Me debe aparecer Acá el destino Ahí está Actualmente Mi nivel es 1302 O sea 1302 Entonces pues ya Mis Mis regalos Que aún no he Reclamado de la temporada Ahí están Ya son Acuérdense que Estos se van a ir ajustando Al nivel del jugador Entonces ¿Por qué no los he reclamado? Porque si yo Sigo aumentando Mi nivel De aquí a los últimos Faltan 52 días Para que acabe la temporada Entonces Entre más cerca Del final de la temporada Con mi nivel máximo Los reclame Pues obviamente Van a Van a tener más poder Esa es la razón Por la que no he No he reclamado Y son un montón Hay como 10 o 15 De esas cosas Para Para reclamar Pero bueno Esperaré No No tengo tanta prisa Afortunadamente Bueno Ahí está acá el signo Si Esa señal verde Indica que tengo que ir acá Para continuar Con La misión Ahí está Eso es lo que tengo que buscar Tengo que Aterrizar acá En las estepas Eso es el cosmódromo En Rusia Entonces tengo que ir a A este lugar Para realizar la misión Y eliminar a uno De los lugartenientes De Eramis La nueva Kel De los Fallen Creo que La casa de ella Se llama House Salvation Entonces Vamos a ver Ey Que menso Tengo nave nueva Y no la estrené No la cambié Ni modo Era esto De Fort Mark Bueno Ya que no la van a ver Volando ahorita Pues al menos Se las voy a presumir Aquí La verdad Esta me gusta Me gusta mucho Y deja que Dejen que la vean Este Ya en pantalla Como parte de Ya de las cosas Que utilizo En combate O ahorita Se ve espectacular Ahorita pues Ni modo Me quedé con esta Que es Una recompensa De Ay Como se llama Esta actividad De Iron Banner Si Recuerden que Es una actividad Que Lord Saladin Tiene a su cargo No Y es una Es un Pues si es una actividad Recuerdo No De la última expansión Que hubo de Destiny 1 ¿Se acuerdan? Rise of Iron Ok ¿Dónde rayos está? Ahí está Marqué Acuérdense que usé El El marcar la actividad Ahí está el cuadrito Que me está indicando A dónde tengo que ir Vamos Ay La verdad Si extraño A mi escuadra Pero pues No los vi conectados Ups ¿Qué hacemos? ¿Les caemos a golpes o? Sí Les caemos a golpes Jeje Este Una de mis Ametralladora Bueno no es ametralladora Es un Rifle Automático Seguro en el número especial Estos fallen Ya sintieron ¿Dónde estás? Ya sintieron El poder De De Knowing Hunger Así se llama Esta ¿Dónde vas? Hoy si Hoy no nos va a acompañar Mi Nuestro nieto ¿Verdad? La verdad es que Si lo extraño Hoy no Hoy no va a estar Mi coach Así es Te mataron Abuelo Jejeje Jejeje Matado No pues si La verdad si Me mataron Jejeje F para el abuelo Porque Lo mataron La siguiente semana De hecho Nos debe acompañar Viene de visita Ahí el Guardián Bebo Quítate Voy a agarrar esto Que son recursos Son hojas de Speed Metal ¿Dónde está la marca? Ahí está ya la marca Adiós o no Parece que Tengo que seguir subiendo No voy a llegar Calcule mal Calcule mal Sorry F Ahí está Oh come on Jejeje Hoy si estoy A ver Guardián Concéntrate ¿A dónde quieres ir? Aquí Eso Ya ¿Y esos Que hacen ahí? Pues bueno Están en En menús Como pueden ver Los puntitos En la cabeza Indica que están En menús O submenús De actividad Entonces bueno Y además No son de mi escuadra Ahí ya son Guardianes desconocidos Ya saben Que nuestras mamás Nos han enseñado A no hablar Con desconocidos ¿Verdad bebé? Variks Nos descubrimos Lo que Aramis Estaba haciendo En el Cosmodrome Es el En la Casa de Devils O lo que se queda De ellos Ella llamó Para reenforcaciones Claro Los Devils Seguirán a Aramis Cada comandante Y todavía hay Muchos Seguimos En la antigua Surpresa Deben salir más Ahí está Usualmente En el juego Van a ver Que hay ciertas Barreras Que Solo Desaparecen Hasta que Limitas a los enemigos Ok Vamos a suponer Que ya mataron Según ustedes A todos los enemigos Y la barrera Sigue Activa Quiere decir Que no han Matado A todos los enemigos O sea Que hay que Revisar Puede ser Que quede Algún Escondido O guardado Y entonces Pues hay que Oh Diablos Por un segundo No me preocupe Puro que me preocupe Demás Ok Come on Vamos Diablos Oh Caramba Lleva No puedo No puedo No puedo Hasta afuera Oh Odio Estos Odio Estos Explosivos Y además Suicidas Te buscan Para explotar A ti Evidentemente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Deberían Ver a nuestro Nieto ¿Deberían Juzgar Nuestro? Ay Me da Se ve Vente Tierno ¿Y qué? ¿Cómo dices? Tatatatatatata Tío 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 Muy tierno, muy tierno, pero aquí los ponen. Pásenle, pásenle a la granadita. Eso. Oh, shit. Está muy lejos. Recuerden que la escopeta es para el combate cerca. Casi, casi cuerpo a cuerpo. Si necesitas... Ah, mira, recursos. Vamos a agarrarlo. Oh, shit. Ok. Debe haber un servitor por acá. ¿Dónde está el servitor? Ahí. Oh, shit. Exploden, exploden, exploden. Hay uno atrás de mí. Ya lo vi. Hay uno atrás de mí. Ok, servitor. Oh, shit. La ventaja de los explosivos, o sea, de estos shanks, es que el daño que te causan a ti, lo causan en general. Entonces los pueden usar a su favor. Lo ideal es estar... O sea, apenas vean shanks de estos explosivos, usualmente salen en bola. Y salen junto con otros enemigos. Entonces, si los haces explotar... ¿Dónde está? Si los hacen explotar rápido, lo más seguro es que se lleven también a los enemigos. Así que... En realidad, full... Oh, crap. What the hell? Wow, cambió mi habilidad. Está esto rarísimo. No lo hice yo. Cambió solito, bebé. Sí. Sí, 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 sí. Porque yo tengo ahorita activado el Sunbreaker, el que usa la luz del sol. Y de repente ya me volví, así es. Dice Stasis Empowered. O sea, que me empoderaron, ¿no? Con esta habilidad. Vamos a usarla, ¿no? Oh, demonios. Ya había porque... Ah, ok. Ya me lo eché. Ya me lo eché. Lo pez que él también está usando la Stasis. Pero ya me cogeró el wey. Ya me cogeró el wey. Yo me cogeró el wey. No, 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 no. F, F, F. ¡Ay, abuelo! Eso es nada más para ustedes. Escuchamos vos. ¡Ay, abuelo! Pero no. Uf. Se chiripa. ¿Dónde estás? Ah, con... Pero ya viste que ya me quitó la Stasis, ¿eh? Mira, ya volví a mi... A mi subclase original. Bueno, digo, al final de cuentas, no lo hago yo. Agarro mis hojas de spin meta. Vamos, vamos. Se ataca. Se ha muerto. Odiados. Se me ha quedado conmigo. Se me volvió a nadar. Oh, están abajo de mi camión, chido. Ok, esto no pinta bien. Oh, come on. ¿Dónde están? ¡Fuera! Ya estás, paleta. Sí, ya estás, paleta. Sí, ya estás, paleta. ¡Fuera! 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 ¡Oh, crap! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ruera, Forrest! ¡Ruera! Sí, están por todos lados, esas porquerías. Ahí están, ahí están. ¡Oh, crap! Tres, uno, dos, tres. ¡Fuera! Y mi radar indica que queda uno más. ¡Uf! Bueno, ok. Vamos a abrir esto. ¡Farix! ¡Eramis estaba planeando desplazarse Europa con Spiderman. ¡Nuevas aventuras disponibles! ¡Oh, sí! ¡Nos disparos se desplazaron! ¡Oh, crap! ¡Oh, qué! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es que! ¡Ardan! ¡No! ¡En serio! ¡Venga! ¿Cómo? Uy, otro oscuro secreto. Un portal, construido por Clovis Prey. Lleando directamente a la Vex. Eramis intenta activarlo. Y ella necesita estar parada. Estamos en camino. Ok, entonces hay que largarlos de acá. Aunque en realidad no necesito salir de aquí. Yo puedo transportarme, pero vamos a ver cómo está esto afuera. Exodus Garden 2A. Eso es un sector perdido que ahora puede jugarse en dificultad maestra. ¡Wow! Poder recomendado 1330 mon. No manches, son 1320, o sea, ni siquiera. Sí, no, 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 no. Esto creo que será en otra ocasión. Obviamente no lo voy a empezar hoy porque así sería suicidio. Espero que no me vean. Y me dejen en paz porque necesito abrir mi directorio. Ok, ¿a dónde tenemos que ir? Beyond Light. Oh, ok. Strike. The Glassway. Seleccionalo en el mapa de Europa. Ah, ya me vieron. Me están disparando. Mi control está vibrando. Así que... Ah, está acá. Vámonos. Strike. Creo que en español le dicen asalto. Asalto cooperativo. Bueno. Eramis se supone que es la Kel. O sea, o la Leader Fallen que está utilizando la oscuridad. O sea, la oscuridad le dio un regalo, ¿no? Que es la Estasis. Pero pues bueno. Nosotros estamos tratando de detenerla. Y estamos eliminando sus lugartenientes. Y este... Se supone que ya avanzamos bastante. Por eso estoy ya en el cuarto stream. Hemos hecho un buen trabajo debilitándola. Y ahorita está desesperada según la misma historia, ¿no? Entonces, en su desesperación, pues está... Va a recurrir a los Vex. Para tratar de... Fortalecer su posición. Wow, ya llevo 20 minutos. Ah, ahí está la nave BB. Así se ve. En toda su gloria de Fort Mark. Vámonos. Ok, hay texto, pero no hay audio. Y el portal está adentro. Fue construido en lo que equivale a la Era Dorada de la Humanidad para estudiar a los Vex. Pero los Vex escaparon. Debes apurarte. La devastación que todos enfrentamos. Si Eramis abre el portal. No, devastación es todo lo que enfrentaremos. Si Eramis. Hola peón. No es... Me sorprende verte aquí. Debes detener esto. No te importa tu gente. Tu pueblo. Ah, esto ya lo mataron. Vamos a darles una ayudadita. Qué raro. Esos son de... Pero digo, se me hizo raro que los mataran. Porque realmente... Este no es un strike de gran dificultad. Digo, cualquiera se puede matar acá. O sea... No tiene que ser. Yo me he matado solo. ¿Verdad bebé? Últimamente. Brincando. O tratando de salir. Fuera. ¿Dónde estás? ¿Quién está? Dime Barrick. ¿No fuiste tú el que torturó y asesinó a los Eliksni en la prisión de los ancianos? Barrick es un hipócrita. Sí. Al menos aquí ellos mueren por una causa. Ups. Digo, eso que mencionaban de la prisión de los antiguos es algo de Destiny 1. Y la verdad es que es una actividad cooperativa genial. Oh crap. Este tipo. No. No. Granadita, granadita, granadita. Quédate ahí. ¡Esto! Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Eres un monstruo si haces esto. No soy un monstruo, pero hago lo que hago para el futuro de mi pueblo. Abre ese portal y los matarás a todos. Muchos me dirán sí, pero más vivirán. Ok, esos orbes que ven ahí de luz que luego salen, solamente se pueden producir cuando utilizas armas que ya están llevadas a una actualización de nivel 10 de Masterwork o algo así como obra maestra. Ven acá, granadita. ¡Eso! Quédate ahí, quédate ahí. ¿Quién nos falta? Nos falta uno, nos falta uno. ¿Dónde está? Ok, la barrera Fallen ha caído. Ya van buen rico estos dos que van adelante. Si, digo, me sorprende que los hayan matado tan fácil al principio, pues seguramente hubo un error de cálculo. Yo intenté todo para ponerlo detrás de mí, para seguir adelante. Pero en mi cabeza no podía silenciar los críos coletivos coletivos de los enfermos y morir. Pero entonces, la oscuridad se presentó, se presentó ella misma y la tomé. Finalmente Variks, finalmente pude sentir que podía hacer algo. Así que, adelante, llaman a un monstruo, pero no duro de hacer lo que tenga que hacer, porque lo haré por el futuro de nuestra gente. Eso dicen los grandes, los dictadores a lo largo de la historia. ¿Qué hacen? Lo que hacen. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, bueno, estas orbas, o estos orbes, se producen con una arma que ya esté superactualizada, como les decía yo. ¿A dónde crees que vas? Y entonces, es una habilidad que tienen estas armas, pero solo se activa cuando tienes o matas enemigos de manera consecutiva. Ay, si ya estoy llegando, ¿para qué me...? Oh, shit. Ok. El juego, mes. O sea, el que iba adelante, se adelantó y ya no nos dejó. Entonces, estas armas, cuando tienen este cuadro, el marco dorado, quiere decir que ya están actualizadas al nivel de Master Vault. Y entonces generan orbes de luz, ahí los ven, con muertes consecutivas de enemigos. O sea, yo mato 1, 2, 3, genero... Y de hecho aparece ahí el aviso, ¿no? Por ejemplo, Profe Gamer generó un orbe de poder. Y... Fumanchu, o no sé qué cosa, generó un orbe de poder. Y obvio, como ustedes saben, al agarrar esos orbes de poder... Este... Eso nos permite... Lleva. Eso... No se vayan, mensos. Tenemos que quedarlos acá para activar esta cosa. Ok, eso suena muy cerca. Fuera. La agarradita. Oh, shit. Ok, F. ¿Dónde van estos mensos? O sea, no entienden, ¿verdad? No entienden lo que hay que hacer. El juego no va a avanzar hasta que no... Terminemos el portal este en rojo. O sea... ¡Ay, por Dios! Sí, sí, sí. O sea, me dejaron acá. O sea, nada va a avanzar hasta que no terminemos esto. Tiene que drenarse ese líquido blanco. Ese líquido blanco, supongo. Ahí está. Traverse the pit. Por fin. Gracias. Y al bajar el nivel de esa como Lechevex... También aparecen más bichos suavemente para desperarse. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Oh, crap. No, 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 no. Lo que pasa es que... ese liquido blanco quema y de hecho mata si me quedo demasiado tiempo ahí arriba, arriba, arriba no se están esperando madre mía, ¿dónde están todos? ahí están, ahí están bueno, bueno, bueno ¿quién madre en esta distancia? ahora sí pobre tonto peor esta vez que he hecho uno de los niños desafortunadamente es demasiado tarde te voy a destripar en otro día qué amable llegas demasiado tarde yo ya me voy así que tendré que destriparse otro día qué amable se llama Belmont la mente está ascendente wow es que granada granada ahí y vámonos shit vamos Belmont tengo un regalito para ti adiós Belmont ahora viene la hidra trascendente oh dios esto es lo que es es que sí cuesta el trabajo matarlos porque solamente tienen un punto oh shit se mataron a este tienen que dar a este arriba, arriba, arriba ¿sabes qué? no huyas ¿a dónde vas? ya vieron que resistencia son esas cosas no manches y refuerzos ojo ok granadita quédate ahí quédate ahí vamos vamos para nada shit oh crap f f f f f ok esa cosa viene por mí parece oh crap me lleva Son un montón ¿Qué estuvo? Ah, no Hidra Trascendente Oye, la fiesta ya se armó Todos están aquí Teme, teme, teme Excelente Hay que revivirlo A Belmont Ah, hola Tania No sé cuánto tiempo tiene Uy, esto es un glitch Perdóname No sé cuánto tiempo tenía tu saludo Ahí lo acabo de ver ¿Eh? Ah ¿Qué pasó? Ah, este Call of Duty Ya estoy por A ver, permíteme Este mundo era uno de paz y prosperidad No muy diferente a la era de oro de los humanos Y adorábamos a la gran máquina Ellos así le dicen al viajero la gran máquina Pero el destino intervino Con él, una espiral de destrucción En el caos, la gran máquina huyó Abandonándonos Eramis Como la mayoría Fue consumida por La ira En medio de la pérdida Reconstruyó su vida Rehizo su vida A partir de la ira Y Eramis Solo busca la destrucción De aquel que nos abandonó Vérix teme Por la vida de los elixir Bajo el comando de Eramis Encontrarán su final Todos Lo haremos Todos tenemos Decisiones que tomar Eramis Se escopió a ella misma Por encima de su gente Si Eramis Llega a tener éxito La gran máquina Y todos los que la siguen Encontrarán su final Ups La oscuridad Solo hay una verdad Muerte Wow Que optimista El Varix Que positivo Este Call of Duty Tania Sorry Me dejó así De A4 Este Ya no le queda mucho A Beyond Light O sea Y terminando esto Pues ya no hay más expansiones Así que Si 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 Yo creo que Intentaré Un Un poquito de De stream De Call of Duty Nada más que soy Manquísimo Yo soy bastante malo Para los Los juegos PvP O persona Contra persona Entonces Yo soy así El rey De los mancos Y ahora ¿Qué? Oh peón En otra vida Pudimos haber sido aliados Pero en su lugar Nos ha puesto ¿Eh? No tienes ninguna opción No tienes ninguna opción Más que usar la oscuridad Para un día no al canceler No te dejaremos Dice Ghost Bueno ¿Para qué sigo corriendo? Bueno Mejor veamos Lo que tengo que hacer Porque me puedo transporte Ah A regresar Con la exo extraña Tengo que regresar Con la exo extraña Aquí Con la robotito Esta Bueno El otro día Este Tania Intenté ver tu stream Porque me llegó Una notificación No sé si me la enviaste Por Por este Por inbox De Facebook Pero ya cuando me Ya cuando entré Ya habías terminado ¿Eh? Ahí si me envías Otro Otra Otra notificación De eso Ahí te prometo Que si voy a Tratar de entrar Lo más rápido posible Ok Esta es la exo extraña Este personaje Lo más simpático Es que lo conocimos En Destiny 1 Y solo lo vimos Una vez Este Nos habló De la oscuridad De hecho Y de que existía Algo todavía Más terrible Que Los Vex Entonces Uno se preguntó Wow ¿Qué puede ser más terrible? La oscuridad Es un parásito Se entierra Profundamente En tu alma Y se alimenta De tus deseos Egonistas Uy Cada deseo tuyo Es manchado Y retorcido Hasta que te conviertes En la misma cosa Que la oscuridad quiere En ese mundo No hay futuro Para ninguno de nosotros Yo He sido testiga De esto De primera mano Y me niego A dejar que esto suceda Así que Sabe esto En lo que tú Te adentras En la oscuridad Dentro Está Dentro de nosotros Está la fuerza Para controlar la oscuridad Solo necesitamos Mirar dentro de nosotros Y recordar Por qué estamos aquí Somos la última Salvación De la humanidad No pressure Bueno y aquí New step Attune Your splinter Of darkness With your next Stasis Seal Ok Recuerden que estamos Desarrollando La oscuridad Lo cual Es Algo Controvertido La exo Ah mira Ahí están Este No los había visto Ahí está Este Eris Y The Drifter ¿Tendrán algo nuevo Que decirme? He escrito a Zavala Y a Ikora Para convencirlos Convencerlos De nuestra causa Por supuesto Estamos Precabidos Pero yo creo que Debemos de abrir Mentes cerradas Debemos Nos debemos Hacer Si es que Queremos Tener la oportunidad De ganar Por Siris Ha hecho Mucho Para lograr Esto Me envió Un mensaje También Aunque dudo Que lo lea Ok Recuerden que Eris Pues Ha estado Más en contacto Con la oscuridad De lo que Cualquiera De los personajes De De Destiny Con excepción De la exo Extraña Y Drifter Que acuérdense Que no tiene Tanto tiempo Por aquí Piensa igual Que la oscuridad Es nuestra única Oportunidad O sea Me conoces Chico Me he preparado Para este final Desde el día Que nací Y entonces La extraña Vino aquí Hablándome De lo mismo Alguna vez Se pones ansioso Cuando la gente Te dice exactamente Lo que quieres oír Nadie Nadie te está obligando A quedarte Bueno Entonces Este es otro Que está a favor De la oscuridad Entonces Básicamente Es combatir Fuego con fuego Zavala No está de acuerdo Ya lo dejó En claro Y Lord Saladin No hombre Nos ha puesto Una regañiza De hecho Creo que subí La imagen Porque fue una captura Que hice De que él Dice Nos dijo así Recuerda que Somos guerreros De la luz Y que la oscuridad Es nuestro enemigo Pues natural No debemos usarla Ligeramente Pero pues Aquí vamos a ver La historia Recuerden que va a haber Otras dos Expansiones Y ya no solo son dos Son tres Si Bungie ya anunció Que va a haber Algunos cambios Ahorita se los inscribo Siguiente paso Debo Comunicarme Con la próxima Cruz de oscuridad En Rift A ver Eso todavía ¿Verdad? Si La una Este Y entonces Pues bueno Digamos que aquí Estamos Estamos divididos Los que de plano Dicen que no Deberíamos De tener Tratos Con la oscuridad En absoluto Y aquellos que dicen Pues que no es la única Oportunidad De 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 tenerla En el juego Originalmente Bungie había Anunciado Dos expansiones Más Para el cierre De Ya de De Destiny Al menos en esta Historia Ya anunció Y la siguiente expansión Debía salir Este Fin de año Cada Cada Noviembre Usualmente Octubre Noviembre Sacan una expansión Aparentemente Por cuestiones Técnicas Por la pandemia Por lo que ustedes quieran Va a haber Un cambio De planes No va a salir Para este año Va a salir Hasta principios Del próximo Y ya no van a ser Dos expansiones Más Uh Va a haber Una más Para cerrar La historia Se supone que Las expansiones Que seguían Era Creo que la siguiente Se llama La bruja Reina O The Witch Queen The Witch Queen Perdón Y la última Expansión Que ya no va a ser La última Se llamaba La caída De la luz Lo cual El título No me Gusta No augura Algo muy bueno Lightfall Algo así Pero según Bungie Que va Va a faltar Un capítulo Para terminar De contar La historia Que ellos Quieren contar Por mi Pues Bienvenido Pero bueno Entonces Todo lo que queda Digamos No va a haber Nada nuevo En Destiny Hasta que inicie La siguiente temporada En cincuenta y tantos días ¿Verdad? O sea que Si seguramente Haré Otro stream Ya de otras actividades A lo mejor Doom Que Me gusta mucho ¿No? No he jugado Desde que salió El primero Resident Evil 7 El Es todo Tétrico Y la verdad Wow Es decir De plano Aja A mi esposa Le encanta No es cierto Lo detesta Porque no le gusta Las cosas De horror Y este Ok No, no, no Ya me perdí No me perdí ¿Dónde rayos? Ah ok Ya vi Este También Me llegó De Digo De que Le pedí Por Amazon Me llegó Este Wolfenstein Y la Expansión Y bueno No es una expansión Fue un Wolfenstein Que salió Pero que no era Una secuela Sino que era Una precuela The Old Blood Se llama ¿No? La sangre antigua De verdad Es que no puedo hacer Los cuáles A veces no soy Maldita Si no me estoy hablando Y me estoy perdiendo Ahí está el cuadrito No, no vayas a brincar No te vayas a matar A ver Hay que subir ¿Verdad? Entonces puede ser eso Que lleve yo Wolfenstein Y La precuela The Old Blood Ya me están dando La bienvenida Este es guay Bájate tu moto Tu manso Y este Y también Compré en Amazon Que la verdad Me encantó La saga De Call of Duty Precisamente Mi querida Tania Pero Modern Warfare Y ojo Salieron No son expansiones Sino son Remasterizaciones Este Activision Eh Si me esto Acá Acá ¿Cuánto vayas? ¿Cuánto vayas? Eso Este Remasterizó Los dos O sea Las sagas son tres ¿No? Es Call of Duty Modern Warfare Y de hecho Ahorita ya Acaba de salir Uno Que no es Una remasterización En actividad Pública Pero El tiempo Está en mi Contra Además Estoy yo solo Lo que no entiendes ¿Por qué no puedo pasar? Ah no Ok Este A lugar O sea Acceso equivocado Dos A lo mejor Y hago streams De eso El día del juicio Ha llegado Otro cimiento De nuestra hermosa ciudad De nuestra hermosa civilización Que ha sido derribado No Praxis Querido amigo Tu muerte No quedará Sin ser En nada Pronto Pronto Responderán Por lo que han hecho Yo misma Me encargaré Arriba Mi sister Compañeros Elixir No dejen que esta Basura Somos el futuro De nuestra Raza Destruiremos Aquellos Que nos arrazan No dejen A los peones Viven Aquí Un querido Pex Verá Verá Entonces Este Compre Los dos Remasters Los que hay Modern Warfare Y Uno y dos La verdad Están padres Hay un tercero Que Activision Tenía planes De De hacer El remaster Pero Tristemente Se atravesó La cunenada Pandemia Así que Ok No estoy seguro Si estoy yendo bien Porque la flechita Marca Para allá Pero Como Cruz Si no Olví No 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 Entonces A lo mejor Y me animo a hacer Este Un stream De Call of Duty Pero Modern Modern Warfare Ok Como rayos Ah Wait Eso Esto 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 Son recursos Y esto Creo que Ah Ah no Cerrado Si Tengo que Activar El último El último Crux Para tener Acceso a eso Si no me permite Voy a tener que volver En fin En fin Ni modo Entonces Hay varias opciones ¿No? Entonces Está Doom Está Call of Duty Fuera Fuera Y Madre mía Hasta donde Tengo que llegar Y este Ah Puede ser Wolfenstein Como les dije O Resident Evil Que madre mía Si que está macabro Wow Y eso Que no es El El VR O el ¿Cómo se llama esto? El visor De realidad virtual Porque su Mecha Seguramente Ahí nos Luchamos De El ambiente Está impresionante Miren Ya de ahí Su Su Comenzadita ¿No? Ah Este Que tal Buenas noches Señor Carrillo Juego En estado Play Es de Juego en Playstation Y no vieron Que hace mis calcetines Ahí subí las fotos ¿Verdad bebé? Hasta me compran Mis calcetines Este De Playstation Ah y mi bebé Me los compró A ver No entiendo ¿Qué estoy haciendo? A ver Déjame ver Esa aquí Ah ok Si es que lo que El indicador Es un relajo No sabe si es arriba A Abajo Si Ateriza a la izquierda Pero resulta que Para ir a la izquierda A la derecha Ah Este Yo creo Ah comió Pero No voy a aguantarme Porque si no No voy a poder contestar Los La En chat Entonces Este juego En play Y Pues yo creo Que A A esto de Beyond Light Pues no sé si me quedarán Uno o dos Streams Si No estoy seguro Que tan avanzado estoy Porque estoy Voy a Ahorita como que Comunicarme Con Me gusta la música Empoderado Ahí Ahí F Eso es un video Que oyen Es de los que Explotan O sea que me está Siguiendo uno Vente porque Se da idea Wow Por Poquito Ay no 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 Me acuerdo ahorita Del meme De De los Bonitos No Tengo una nueva Habilidad Pero hay muchos Enemigos Ay no Si es bueno Para tanto Madre mía A ver Los Sniper Me caen Real mal Por eso Migo Cobarde Acá No se esconde Marquero Un pulso Estaba hecho Marquero Acá 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 Aquí Vengo Guay 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 Atrás De ti Mito Atrás De ti Estaba A punto Matarme Shit Me van a matar Me van a matar F F F F F Uff I Oh wow Otra vez Tan rápido No 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 Cuidado Menzo Oh no 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 Demonios No 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 It's No No Do It's I Do Do I Ma Had Me salvó. Ah, buenas noches, señor Velasco. Buenas noches, señor Chan. No, sí, si se juega de noche, olvídalo. Ahí me wish yo, seguramente. Uf. Pues la verdad, siendo honestos, hoy no me salvó la... la Stasis, o sea, esta nueva habilidad, ¿no? Digo, está muy padre y lo que quieran, pero se me hace... Bueno, digo, dado que estoy aprendiendo a controlarla, sí, no me convence completamente. Hoy me salvó la espada, o sea, mi super mega espada, Black Talon. Eso fue lo que me salvó, hay que reconocerlo. Terminar la comunión. Ah, por eso tengo la Stasis. Y tan rápido se carga. Como que es imposible, digo, esto no, o sea... Tarda cinco minutos casi, este, volver a recuperarlo. En el momento que termine yo la comunión... con el... con este fragmento de la pirámide se va a... Ah, ok, ya entendí. End the communion. Uf. Ten cuidado, guardián. Esta es la Stasis Evans, la más poderosa. No me voy a morir, pero me asusta. No te mentiré, me asusta. Guay, pobrecito Ghost. No quiero ver cómo te cambia. Su agarre es siniestro. Su agarre es siniestro. Pobrecito Ghost, está preocupado... ...de que la oscuridad nos vaya... ...a partir nuestra mandarina. O sea, ya de que nos volvamos. Hay una historia que no he contado, pero que... O sea, que ya leí, ¿no? La exo extraña viene de una realidad alterna. A la nuestra. Y en esa realidad, los malos ya ganaron. Por eso está tan traumada, por así decirlo. Porque en esa realidad... ¿Y ahora cómo salgo de aquí? A ver, ya va a abrir la mano. Ahí están las plataformas. En esa realidad, de hecho, amor, este... Eris Morn nos traiciona. Fíjate. La de la venda con los tres ojos. Ok. Ah, ¿qué tal, señor Velasco? Bueno. Aquí, no estoy muy seguro qué tan avanzado es todo. Digo, ya llevo cuatro streams de esto, pero... Como he estado solo, usualmente en los streams anteriores... ...me acompañaba mi escuadra. Y obviamente, digo, teniendo a dos más de apoyo... ...esto en segundos termino las misiones... ...la exagere, ¿no? Ahorita como estoy solo, pues sí me lleva un poquito más de tiempo... ...así que siento que estoy avanzando más lento. A ver, ¿sabes qué? Capaz que no necesite yo hacer esto. Sino, ¿cuál es el siguiente paso? Regroup with Variks. Ok. Ah, no necesito hacer esto. Me puedo mover, teletransportar. Estamos, ¿dónde estoy? Wow, ¿dónde estoy? Bueno, irrelevante. Puedo hacer esto, ¿no? Y fast travel y me voy a ver a Variks. Eh, y Resident Evil, sí, hombre. Wow. Pues es que los streams son de noche, así que a ver cómo le hacemos, bebé. Ok, tú no creo que lo vayas a querer ver. Sí, sí, no. Y además ya las gráficas están terriblemente realistas. Qué horror. Sí, sí, te vas con Bebo al otro cuarto porque es ir de plano. No más, ni siquiera yo, yo estoy acostumbrado a matar bichos y zombies, pero... A Eremix desearía regresar a los Elyxni de la grandeza. Variks desearía seguirla, pero su ira la ha vuelto ciega. Y ha hecho que Variks vea. Eremix no puede salvar a los Elyxni. Y nosotros no podemos salvar a Eremix. Debemos ayudar a los Elyxni que desean huir de Eremix. Debemos darle la segunda oportunidad que ella prometió. Y entonces, el camino estará libre para que terminemos su reino. ¡Wow! Variks sí le trae ganas a Eremix. Ok, ayuda a Variks a evacuar a los Fallen aliados en las ruinas de Eventide. ¡Ay, Dios! Un lanzacohetes nivel 1250. Definitivamente no me va a servir. Pero bueno, quest. Bueno, la voy a agarrar, pero definitivamente no la voy a hacer ahorita. ¡Wow! ¿Qué fue ese ruido? Ok, creo que fue esto. Así que ni modo, tendremos que jugar Resident Evil in the Dark. At night. Doom, lo que pasa es que, este, de hecho, tengo ahí, digo, el Doom que yo tengo, jóvenes, no es el nuevo. O sea, es que mi control ya está, amor. Y avise eso. Empieza a girar solo. Eso no es bueno. Eso no es bueno. No es bueno. Está empezando a desajustarse mi control. Y es el único que tengo. No es el único que tengo. Ah. Ah, ok. Este. Eh, ok. Eh. Fue un... Uno de esas ediciones de coleccionista. Pero no del nuevo que salió, que fue el Doom. Ay, ¿Dom qué era? Bueno, el que tiene menos de un año, ¿no? Si no fue la... O sea, la precuela, ¿no? Estoy yendo las ruinas. No, 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 no. Sí. Doom Eternal. Ándale. Doom Eternal. Bueno, así se llaman, ¿no? Todo. Bueno. Doom Eternal. Y de hecho, ya anunciaron la última expansión de Doom Eternal, ¿no? Y luego típico va a salir la edición legendaria del coleccionista, que va a incluir todo. Entonces, yo el que tengo es el anterior. Pero adicionalmente, el Doom que yo jugué fue el primero y que tienen las gráficas. Ahorita ustedes se ríen. A ver, allá está la marca que debo seguir. Creo que vamos volvamos a ir caminando. Oh, come on. Ahí está. Entonces, este... La versión que yo tengo es este Doom, que creo es de 2017. Oye, ve. Solito empieza a girar a la izquierda, bebé. Chingo. Ay, Dios. Eso ya me está preocupando. Bueno. Bueno. En fin. Vamos a ver. Porque sí, ahorita sí no hay recursos para pensar en otro. Cuestan casi como dos mil pesos esos controles, bebé. Y este... Sí. Sí. Y... A ver. No entiendo. A dónde tengo que ir. Ah, aquí. Ah, no, no es aquí. No es aquí, no es aquí, no es aquí, no es aquí. Ya vi el cuadrito. Entonces, Doom Eternal es la continuación del que yo tengo. Y el que yo tengo fue una edición de estas igual de coleccionista que incluyó el Doom original de finales de... O sea, estamos hablando de que... Ay, Dios. O sea, estamos hablando de que... Ay, Dios. Entonces, yo tengo ese Doom que la verdad está padre, honestamente. Pero también tengo el Doom original que le dio una especie de edición de coleccionista. O sea, o sea, o sea, en la compra, digamos, de... Del paquete Incluye los dooms Originales de Así Y estuvo Eso fue rápido Mira Logramos escapar a la nave Bueno, ayudamos a que escaparan Y van a ir a la tierra Donde los va a esperar un nuevo líder Que se llama Bueno, no me acuerdo el nombre, pero bueno Que les ofrece paz Dice que la corrupción De la oscuridad ya Ahí está Ok Empezar misión Completa El kill de la oscuridad Madre mía ¿Será este el final de Beyond Light? ¿En serio? Porque siendo así jóvenes Creo que ya acabamos No, no lo puedo afirmar Entonces este Si lo recomiendo Pero ojo jóvenes Doom Es un juego Sumamente visual Sangriento O sea Por amor de Dios Se los advierto de una vez Porque si no Es el Mortal Kombat De los shooters Totalmente Así Es el Mortal Kombat De los shooters Este A los demonios Los puedes descuartizar Los puedes hacer volar en pedacitos Es sumamente gráfico Así que Bueno Yo como les digo Vengo de jugar Los originales Entonces pues digo No digo que O sea Visualmente este espectacular Pero si esta medio No medio Muy violento Cuando yo encuentro Ellos murieron Buenas riddades Para los traidores como tú Ya no va todo Bueno No era pensado No era pensado Un Empire Bueno Este Era pensado Era pensado Un Home 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 Nuestro home Was taken from us By your once Great machine There is no home For us What it's still Como ayudar Mientras el Viva Está furiosa Con el viajero Dice que No podrá haber Un lugar para Ellos En la especie Mientras el viajero Siga vivo ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¿Otra vez? Para arriba Bueno No se parece Si eso es lo que creo De verdad Voy a extrañar A mi escuadra ¿Eh? Oh La otra amerita Quédense ahí Vengan Brinca 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 Ahí está Verix 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 Tenía esperanza De que en algún lugar Dentro de ti El amigo La amiga Que alguna vez Conocí Permaneciera Pero después de lo que hiciste Sé que estaba equivocado ¿Sabes por qué nos llaman caídos? ¿Sabes por qué nos llaman caídos? Claro Fallen Es el término En lengua humana ¿No? Pero ellos mismos Se llaman Este Elixen Pero yo supe Desde el momento En que la gran Maquina nos hablaba ¿No? Que Yo soy La única Que tenía la fuerza Para hacer lo que había Así que perdóname Traidor Oh Shit Esto no está bien Esto no está bien Oh Crap ¿Sabes qué? Es que no Esa cosa Sí me va a matar Esa cosa Sí me va a matar Deja de moverte Oh Come on O sea Derroto a los de un lado Y me aparece más del otro lado Digo Está bien Bungie Tranquilo Tranquilo Bungie Tranquilo Dame un minuto Ahí está O sea Derroto a los de adelante Y me aparecen atrás Derroto a los de atrás Y me aparecen adelante Pero creo que ya El programa Ya se calma Pues sabes que Creo que es el final Por lo menos Por la conversación Estamos viendo A compartir A Claro No 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 Dale Pásame A la Pásale Pásale Te salvaste Bueno Mi granada No es explosiva Es un sol Cumbia Bien Una granada Sol Disparos Dex Estamos Mucho A ver Es que No tengo Tengo para Ahí Para 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 Este signo No puedo Matar a Voltes Ahí está Y Ese Me mataron Menos mal Que no se reinició La misión Porque luego Eso es lo que pasa Cuando le matan Una mitad Ahora sí, ahí está Granadita, granadita, granadita Ahí está, era lo que me hacía Listo F Ah, entonces Disculpen que divague yo tanto Si les gustan los Creo que se llama Slash and Hack O Hack and Slash La modalidad es Porque no es tanto Shooter nada más Sino que además los puede descuartizar Los pobres monstruos y demonios Si les gusta ese estilo Entonces sí les recomiendo Definitivamente Nada más que es en primera persona me parece No es tercera persona Ahí, vea, tejen acá ¿Dónde estás? Ya lo noté No se volvió un misil Ahí está, ya lo ven Sabía que estaba ¿Puedo abrir esto? No, tampoco lo puedo abrir Me llevo, no puedo abrir nada ¿Crees que estoy loca? No, peón Un día entenderás Cuando tu ciudad caiga y tu gente muere Cuando tu viajero te abandone Pues sí, pero yo entiendo que el viajero los abandonó Porque estaban haciendo muchas estupideces los fallen Entonces perdieron su oportunidad de ser los guardianes de la luz As far as I understand As far as I understand As far as I remember A ver, escuché disparos No se, no se, no se ¿Quién es él? le quiero leer el nombre del malo, pero como se llama o sea, no sé si es Eramis si no es Eramis es que así que vamos a combatir a otro lugar teniente ¿dónde está? no la veo me lleva a ver, ven ese mi radar me está indicando que me queda en mi bicho creo que no ¿quién me está disparando? ahhh ¿quién dice ahí? paraxis sickness ¿qué? nixis no sé, solo sé que tengo que eliminarlo este en Xbox está ¡ah! ¿en serio? ¡dichosos! si no, yo juego en estado play así que no digo, seguramente algún día estará DOOM gratuito, ¿no? ¿cómo le dicen? los que tenemos este ¡jade correr! me encanta ya se está volviendo esto una cacería ociosa ok, eso sonó como a stasis, ¿eh? madre mía ¿será que si es el final? ¿en serio? Eramis se equivoca acerca de Varix acerca de los Elixir Varix vino a Europa por una segunda oportunidad para hacer lo correcto eso es fortaleza no debilidad oh, por favor Varix tú solo veniste aquí para esconderte como un cobarde madre mía no liberar a... soltar a los Bex puso a los Elixir en peligro muchos Ampere Ampere muerto Eramis tú eres la verdadera cobarde madre mía silencio silencio y estoy harto de ti y disfrutaré viendo tu tu cráneo quebrarse en pedazos madre mía qué simpático y eso que eran amigos nuevo objetivo oh my god cazar a Eramis no me friegues entonces de verdad eso es el final se acabó Beyond Light o sea estamos en el final de Beyond Light no hombre lo hubiera yo promovido así final de Beyond Light acompáñenme pero pues parece que oh crap aquí hay granadas ¿qué es eso? oh demonios 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 demasiados 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 perdón una torre necesito buscarlo eso es que ah shit Pero al menos ya lo destruí De hecho En alguna ocasión lo publiqué en la página De Facebook de Profe Gamer El primer juego O videojuego Que realmente yo Este, jugué Completito de principio a fin Fue Así un Un amigo Lo llevó al Simvestab Donde estudiaban Todos mis amigos De sus doctorados y eso Y El llevó Doom, lo compró además Era en disco, que era lo más simpático Pixis De la casa De la salvación, ok Pixis Ah su mecha Me lo eché de un Interesante Entonces el llevó Doom Y después Doom 2 Y este Y la verdad Oh, Eramis Te sientes bien Ay bebé, estás dormida ya Ahorita acabo amor Ya debe ser tarde Aunque sea las 9 y cuarto Ya son 10 y cuarto Ya son 10 y nueve Oh my god No, no, no Me va a congelar Me va a congelar Ok jóvenes Lamento no haberlo avisado antes Pero parece que estamos en el final de Beyond Lights Se acabó Este es el último Stream Yo no lo sabía Me lleva El último Oh no, no Brinca, brinca, brinca Antes del camino de esa cosa Eramis Gel de la oscuridad Y ambos Y si me quedo quieto Usa esta especie de granada Que está Si se va a congelar Y esto se empieza a sacar Ahí lo pueden ver Es que ya Estoy bien A su mecha ¿Qué pasó? Tus cadenas se ven Todo ese poder Desperdiciado sirviendo A falsos dioses Permítame Ayudarme Permíteme ayudarte a liberarte No puedo Oh shit Ghost Mira lo que Hecho por ti No más luz No más oscuridad Oh diablos Mira en tu interior Y concéntrate Enfoca tu poder Qué interesante Son las palabras Que nos dijo La excepción Ah, su mecha Ah, ¿verdad? Lo único que tengo Quebrar aquí Eres tú Ven peón Muéstrales Lo que la libertad Te ha dado Se puso bueno Ya El final Jóvenes Por fin Bueno Pues otra vez Vamos a usar La 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 Estasis Ven acá No, 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 no Aléjate Menso Aléjate Shit Ah No puedo creer ¿Listo eso? F Así de fuerte está Creo que Mi enfoque no fue En serio ¿Eh? Abri, abri, abri Abri, abri Oh Ya vi Por qué no Está Estás 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 Oh, come on. Oh, we have to figure out. Munch it. Come on. This is ridiculous. Ah. Ah, how strange my squadron. Ah, me boto de la plataforma. Shit. Ok. Estoy pensando en un nuevo plan. Voy a intentar una vez más, jóvenes. Si no funciona. Porque ya estoy viendo que ya es una hora veinte de transmisión. Ya deben ser casi las once de la noche. Lo dejaríamos hasta aquí. Honestamente, yo no esperaba que este fuera el final. Me agarro completamente en curva. No. 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 ¡Como tú hagas esto, no importa! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¿En serio? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Ya estuvo? ¡Orale! Si lo logré No va a haber continuación Sorry No termina de esta manera ¡No puede! ¿Qué? ¡Oh no! Se lo buscaste ¡No! ¡Wow! Ok, jóvenes Acaban ustedes de ver el final de Beyond Light Sin cortes comerciales Digo Hay más cosas que hacer Saben que Bungie siempre le agrega actividades Pero la campaña en sí Pues ya eliminamos a Eramis No sé qué más puede haber Pero pues ahí se los aviso Y para la próxima semana Créanme Créanme De haber sabido que O sea, de haber sabido que este iba a ser el final De la... La lucha, la batalla Ese es el boss Al final de cuentas, ¿no? Pues se los hubiera yo dicho Nueva misión disponible Está raro Ok Pues creo que ya no hay nada No hay nada que podamos hacer Bueno Eramis Listo en fuera Pues ya acabamos, jóvenes Si Si el enfoque que estaba yo haciendo No era el adecuado Por eso vieron que me mató Con tanta facilidad al principio Pero igual no creo O sea, ya vieron Todo lo que tuve que recorrer Para llegar acá No creo que tenga yo que hacerlo Me imagino que tengo que ir a ver A esta Regresa con la exo extraña Hacemos esto y terminamos, jóvenes Por el día de hoy Ha sido una noche larga Pero pues productiva En el sentido de que De verdad nunca me imaginé Que este fuera el final Lo vea yo promovido mejor, ¿no? Jajaja Gran final de Beyond Light Vean como el boss Me mata un par de veces Y luego le partimos Su mandarina en gajos Ah, acabo de ver lo que dice Señor Chan Se siente la tensión, si Se siente la tensión De morir así a los tarugos En público Y Con el mundo observando Bueno ¿Qué vas a... ¿Qué tienes para mí? Mi estimada exo extraña Lo ves ahora La oscuridad reside dentro La oscuridad La oscuridad reside dentro Amándote Como lo ha hecho con muchos otros A través de vidas Y líneas de tiempo Más allá ya hace otro mundo Unos pervertidos por la oscuridad Onde los guardianes abandonaron La luz Por el llamado de la tentación En ese mundo No fuiste la excepción Pero aquí En este mundo La luz y la oscuridad Conviven dentro de ti Claro 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 Recuerda eso Cuando vayas a Sigat Estás ahí por una razón Y solo una Controlar la oscuridad Ya es hora Te esperan Hmm Ok exo Gracias Pues bueno Vamos a terminar con esto Aparentemente Estoy a punto de acabar Mi entrenamiento En la Estasis Esta habilidad Otorgada por la oscuridad Algo completamente opuesto Estoy contrario A lo que Los guardianes Han Manejado Toda la La historia del juego Ahora Oh crap Where the hell am I? Oh oh Regresé Si recuerdan esto Bueno Bueno En la expansión anterior La de Shadowkeep Se parece Mucho A las pirámides ¿Se acuerdan del final? Solo quiero que sepas Que estoy aquí contigo A través de la luz O la oscuridad Somos compañeros Siempre Pobre Ghost Está asustado De hecho De hecho Yo estoy intrigado Porque eso se parece Mucho a las pirámides Negras De Shadowkeep ¿Dónde rayos estamos? Y esa estatua Se ve igualita a la que había en la luna En la pirámide de la luna No puedo brincar No puedo No me permite hacer nada No puedo apuntar No puedo usar mis habilidades Nada ¿Qué hay que hacer aquí? Jajaja Embrace the darkness within Abraza La oscuridad interna Ahí vamos Música épica Me gusta Pero ¿Qué quiere decir todo esto? Controlamos ya la oscuridad ¿Tenemos ya un nuevo poder? ¿O qué rayos es esto? Ya además del icono de que es Hay que regresar con la ex extraña Un enlace al futuro Dice ahí Has tomado control de la oscuridad interna Y has enviado a Eramis al final Es la verdad que te presenté la realidad La verdad Mencioné antes Otra línea de tiempo La mía Ahí En esa era mi espiría Y la tentación de la oscuridad No lo leí Pervertió las mentes de los buenos Y en sus deseos Y en sus deseos Crean una nueva era de oscuridad Y temí que estos eventos Fueran inevitable Y aún lo pienso Pero tú me has dado esperanza Nuestra lucha Está lejos de haber terminado Debemos prevenir ese futuro oscuro Sin importar que Gracias a ti Contemplo Ya no contemplo un final familiar Solo la promesa de un nuevo principio Ok O sea en la línea de tiempo Los malos ganaron Los guardianes abandonan la luz Y abrazan la oscuridad Y el momento ha llegado para que la exo extraña Revele su secreto En otra línea de tiempo Su línea original Ella falló en su intento de detener la oscuridad De manipular a los guardianes Y causar un segundo colapso Desde entonces ella She has been Ok Ella ha sido llevada a través del tiempo Intentando una y otra vez Prevenir ese futuro oscuro Saludos señor Wall Buenas noches Que tal Ya Es el final Ya estuvo Ya acabamos Beyond Light Nunca lo supe Haberlo sabido Créanme que lo hubiera hecho con fanfarria Anunciándolo Gran final de Beyond Light Pero bueno Si llegaron tarde Sorry Van a tener que ver el video Después ya Cuando esté En Youtube Buenas noches Don Diego Mirándote Ella finalmente Veo un futuro En el cual ella Podría tener éxito De detener la oscuridad Te agradece Y entonces Te recuerda Que la lucha Solo ha comenzado Más guardianes Deben de tomar este camino Hacia la estasis Ella estará acá Para guiarlos Sigue luchando Contra la casa de la salvación Osea Que es la casa de los Elixni Malos Y todos los demás enemigos Del viajero Y no lo olvides Tú tienes un aliado En la exo extraña Regresa aquí Para aprender más Acerca de su pasado Y cualquier otro secreto Que pueda ayudarte En tu viaje Sorry jóvenes Pero ya saben La gente La gente grande Duerme mucho Y ya no se pueden hacer Streams a esta hora Ustedes sí Porque están jóvenes Yo no Ya me gana el sueño Uuuu Me están dando un nuevo Bueno No me están dando Un arma exótica Sino la La quest O la misión Para obtener un arma exótica Necesito empezar Juntando Ok Fragmentos de código Bueno Ok Lo voy a aceptar No Pero esta hora Esta hora Y con el frito Que hay No sé dónde están ustedes Pero aquí con el fresquecito Que hay Se me antoja más bien Un cafecito Así Un expreso O un Lungo descafeinado Porque soy hipertenso Inclusive un cappuccino No Gracias Chica Yeye Me tengo que ir Hay algo más que me quieran decir Eris Estas Estas lejos de la verdadera maestría Pero tu progreso en Estasis Quiere un paso adelante Espero que tu ejemplo Sirva Y que la vanguardia Nos vea Nos vea La vanguardia nos vea Nosotros tres con sospecha Pero tú A ti Confía en ti Muéstrales que no No deben desconfiar Demuestra como la oscuridad puede ser usada para el pie Así como la luz también puede ser usada para el mar Interesante Esto es solo el principio guardián Tenemos mucho todavía por descubrir Veamos ¿Tienes algo que decir mi estimado Drifter? Ese poder se ve bien en ti Niño Cuando el mundo se vaya al infierno La gente como tú y yo Seguiremos andando Aún tenemos que trabajar Nos tienen que pagar Lleva estos nuevos poderes a Gambit Al Gambito en alguna ocasión Este es un cínico No me cae bien Bueno Ok Que sigue Digo porque ya Ahora si ya me pasé Detesto pasarme de lo tiempo que calcule Pero es el final No hay nada más que hacer O sea A lo mejor hay más que hacer Ahí se los diré Y si es así Ya haré un stream Pero Si no es así Ya el siguiente stream Jóvenes será de otro juego Como ya les dije Puede ser Resident Evil 7 Puede ser este Doom Puede ser este Call of Duty Modern Warfare Puede ser Wolfenstein The Old Blood En fin Hay varias opciones Esta nave me encanta Se llama The Force Mark Y te la dan Cuando derrotas a El Radborn ¿Cómo se llama esto? The High Celebrant Digo no te la dan obligatoriamente Digo ya saben que es un random drop Entonces yo creo que tuve que hacer esa misión 5 veces De hecho la puedes hacer una vez a la semana Por personaje Yo tengo habilitados 3 personajes Pero solo 2 juego Que es este y mi Warlock No, este es mi Warlock Mi Titán Entonces quiere decir que puedo hacer esas misiones 2 veces a la semana Y esta es la primera vez que me dan esta nave Que se llama The Force Mark Que se llama The Force Mark La verdad esta super cool Me gusto mucho Y me la acaban de dar todavía Ayer o antier Derroté al Al High Celebrant A ver si se los puedo mostrar aquí ¿Donde esta mi Cryptolito? Ok Este es el Cryptolito Es lo que necesitas para estas misiones Pero es una vez a la semana Ah mira Ahí esta Con el hechicero si puedo Tengo disponible la misión Ahí ven un 1 Los cacerías disponibles Una En cambio todos los demás Puedes cazar los 20 mil veces Ah El señor igual dice Call of Duty Jeje Y Apex No hombre ese ni lo tengo instalado No, no lo tengo a la mano Y mi disco duro ya esta pero a punto de De llenarse Tengo que ver como rayos Consigo un disco duro externo Que creo que se puede ¿No? Dios sabe que yo no se tanto de tecnología Pero Me parece que si le consigo un disco duro externo a mi Play Ya podre yo mover algunas cosas Y entonces descargar O comprar algunos juegos adicionales Veamos lo que tenemos Dice el maestro Rahul Uh Nice 1302 Excelente Excelente Que mas Ah bueno Zavala Creo que con eso termina la campaña de BioLight Se acabo jóvenes Digo Quedan misiones extra como ya vieron Ahí tengo ahí una búsqueda de De un exótico Un arma exótica pero Veamos que nos dice Zavala No creo que este muy contento con el uso de la oscuridad Eramis se ha ido No puedo decir que estoy de acuerdo con tus métodos Pero hiciste lo que tenia que hacerse Europa Es un tesoro De la época De la O sea de la época de la humanidad de la era dorada ¿No? Con conocimiento Ese conocimiento bueno o malo De pertenecer a la humanidad Con su kel desaparecida Los fallen se esparcirán Y estarán desorganizados Con ataques frecuentes Los mantendrán ocupados He hecho un arreglo con los Zawoken Inmunidad temporal para Variks Mientras nos ayuda en Europa No se siente bien Pero después de lo que pasó con Kate Pero hay amenazas más grandes ya en nuestra puerta En nuestras puertas Ok Pensé que me iba a regañar eh Ahora que Eramis ha sido derrotada La vanguardia espera reclamar Europa para la humanidad Zavala te pide tu ayuda en desestabilizar lo que queda de la casa salvación Eh Te informa que tu y Variks No te informa que Variks te ayudará Eh Para guiarte a través de tu primera misión Sabotear armas Fallen No perdón Sabotear una fábrica de armas Fallen en Europa Regresa a Variks en Europa para más detalles Ok pero si es otro rollo Si reclamando Europa Habla con Variks Bueno la campaña en si yo siento que ya terminó Honestamente No No se ustedes que piensen Beyond Light Ahí esta Quest Completed Se acabo Ya esta He terminado Beyond Light De manera inesperada Y si lamento no haberlo Osea Publicado asi no Gran final de Beyond Light No se pudo Ah me estan diciendo que juegue Halo Pues si pero Halo no No se juegue Playstation Es de esas pocas exclusivas de Xbox Jajajaja Sorry Y mi compu Esa seria la alternativa No hombre No han escuchado como en clase con trabajo puedo dar clase con esa pobre laptop Que tengo con 4GB en RAM Y 120GB de disco duro Y 120GB de disco duro 120GB es todo lo que tengo De disco duro Es una locura Es en estado sólido Es un disco Osea es un SSD Pero aun asi Ok Esto ya estuvo Jajajaja No se lo voy a transmitir Ahí lo voy a revisar Si esto es relevante Y si no Pues Iniciaria yo con Con otro tipo de juego Tengo acá algunos desafios Todavia que Completar de la temporada Son Como pueden ver Ver ahi dice Seasonal Challenges Empece bien Aquí me falta Todavia Terminar uno De Abordar el Glycon Que es una nueva misión Que da un arma exotica Que esta padrisima Un rifle Igual acá me falta uno Este Completar un sector perdido En nivel legendario O mas alto Que créanme Que esta del nabo Aquí me falta Una Que es Volver siempre A la misma nave De esta misión Nueva E investigar Unas notas Aquí me faltan Cuatro No tres Que es Completar una vez El Nightfall En nivel Grandmaster Jóvenes es imposible Con el nivel Que tengo ahorita Ya Ya intenté Lanzar la actividad Y el mínimo Para lanzarla Es el nivel 1323 Creo Y yo con trabajo Son 1320 Este Necesito conseguir Un ornamento Para mi arma Y Este si Este esta mas fácil Que lo pueda yo terminar Derrotar Derrotar combatientes Utilizando una subametralladora Pero bueno De hecho creo que tengo una Que además es efectivisima Es una Es una recompensa Que te dan por una misión Siguiendo el testamento De Kate Ahí esta esta Risky Runner Es Brutal Genera daño de arco Cuando te lastiman Es Y osea Si te lastiman Automáticamente Te carga De energía De arco Entonces Las ráfagas Que disparan Las balas Que salen De esta Sometralladora Están electrificadas Entonces Causa un daño masivo Como no tiene idea Es Excelente Para lidiar Con Grandes cantidades De enemigos No Que no sean Extremadamente poderosos Bueno Ya estuvo Si ya es mucha vacilada Mira Esto lo voy a hacer fuera de cuadro Mi esposa ya se durmió Digo Pobrecita también Para ella no Eso no son No son horas jóvenes Para Para la gente Grande ya Como nosotros Sorry Ahí esta mi ghost De lo que esta yo esperando Que desaparece Es todo mis estimados Gamers Espero que me hayan Que se hayan entretenido Aquí Lanzo un pañuelo de Porque vi que había una Jugada así El guardián Baila Se despide Y no se que mas tengo A esto Le voy a sacar La tarjeta roja A alguien Fuera Y Pues finalmente Nos despedimos Ahí esta Hemos concluido Exitosamente Este Beyond Light Madre mía Que tranquiza Me pusieron al principio Ustedes lo vieron Por Eramis Este Me Me mató Un par de ocasiones De manera Muy chafa Pero bueno Mi estrategia No fue la adecuada Es todo mis estimados Gamers Cuidense Buen fin de semana Ah perdón Voy a ver lo ultimo Que dicen ahí Ha escuchado The Forest No 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 Pero Lo voy a investigar Si ustedes lo mencionan Voy a darle Una buscadita En Google A ver que dice Es un buen juego de supervivencia Y el Resident Ok 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 Si Tengo que ver Porque hay opciones No Y este Y también Les digo Me acompaña mi esposa Y me va a acompañar Mi nieto Pues si El Resident Evil Creo que no es lo ideal Para un nene de 5 años Y menos El Resident Evil 7 Así que Pero bueno De que lo voy a hacer Lo voy a hacer en algún momento Nada mas Pues déjenme Escoger cual ¿No? Bueno Cuídense mucho Aquí el guardián se despide Y nos vemos la próxima semana A ver Todavía les anunciare Con que Con que lo haremos ¿No? Buenas noches Jeje Mar Marvel Studios Saludos Que tal Igual señor Chan Señor cual Que descansen Es fin de semana Y pues ni modo Tenemos una semana mas de trabajo Antes de salir de vacaciones Que nos lo merecemos Buenas noches señor Chan Jóvenes Bebé Seguiría hasta dormida Pero bueno Te mando un beso Y este Y gracias por acompañarme Nos vemos señor Carrillo Igual ustedes que descansen Hasta luego Te mando un beso Te mando un beso Te mando un beso Te mando un beso Te mando un beso